Bienvenidos a Conversaciones con Leonardo D'Aviola, el hombre del Renacimiento hoy. Leonardo, bienvenido. Hola, bien hallado. Hoy Leonardo nos va a arrojar algo de luz sobre un tema que a todos nos interesa. Las redes sociales, su evolución, hacia dónde van, cómo van a cambiar nuestra vida a corto o medio plazo. Él es un gran conocedor de las redes sociales como fenómeno y un gran teórico, un gurú de Internet. Leonardo, ¿cómo entró usted en conocimiento? ¿Cuándo ocurrió y de qué manera entró usted en conocimiento con las redes sociales? ¿En contacto? Yo he hecho un poco de todo en las redes sociales. ¿Ha sido usted community manager? Sí, he hecho de todo. Hasta he estado en Washington, un pueblo, por ejemplo, que era bastante apañado. ¿Washington, un pueblo? Bueno, había mucha gente y esto, pero estaba bien. Entonces estuve allí y hablé con el presidente. ¿De los Estados Unidos? Sí. ¿Sobre redes sociales? Sí, y entonces él me hizo una gran explicación y yo le dije, mira, no he entendido nada de lo que dices. Primero, porque hablas como hablas. No lo sé cómo decírtelo, para no fartarle el respeto, porque es el presidente, ¿no? Pero si me hubiera dicho, mira, Leonardo, siéntate aquí y vamos a hablar de las redes sociales. Claro, claro, con educación, ¿no? Toma que algo. Pero él ya de seguida se echó para adelante y que si las redes sociales, yo le dije, mira, o me hablas bien o yo me voy otra vez. Le faltó un poco el respeto, ¿no? Sí, porque claro, yo a mi edad, yo ya paso de todo. ¿Pero usted en calidad de qué iba a la reunión con él? Pues yo pues con él quería hablar de textos de las redes sociales. Así en general, ¿no? Sí. No iba a específico. No, porque yo estas cosas no las veo bien. No lo sé. Pero... Lo veo un poco insulso esto. No, pero usted ha sido uno de los grandes teóricos del 2.0 y la gente se pregunta, ¿el 3.0 qué va a traer? Nada, nada. El 3.0 es como las redes sociales. Nada, nada. Aquí lo que se tiene que imponer es una persona que sea persona, porque hay personas que no son personas. Pero bajemos del campo teórico, Leonardo, porque evidentemente usted me habla de filosofía. Es lo mío. Sí, pero nosotros queremos saber cuál es la... qué aplicación... Tienen las redes sociales. Claro, qué aplicaciones en nuestra vida diaria. Por ejemplo, la persona que se levante por la mañana en un mundo totalmente interconectado a través de redes sociales, ¿cómo va a ver su vida modificada? ¿Ves cómo tú esto lo entiendes? Claro. Porque tú eres un chico que tiene mucho conocimiento. Entonces yo digo, ¿las redes sociales para qué? Una red para pescar está muy bien. Leonardo, pero no vuelva. Para el baloncesto, una red, para el tenis. No me venga con trucos. Esto sí. Pero una red de redes sociales mundiales... Exacto, ahí es donde vamos. Entonces esto puede ser un lío muy grande. Leonardo. Esto sería el acabose de la vida. Leonardo, ¿cuál es su cuenta de Twitter? ¿Cómo? ¿Cuál es su cuenta de Twitter? Mi cuenta de Twitter es falso, mentiroso y no saber cómo. Estas son las tres cosas que yo he vivido. No, Leonardo, le pido el nick. ¿Cuál es su nick? El 120. ¿120? Sí. ¿Arroba 120? Sí. ¿O sin arroba? No, no, con arroba. Yo las cosas las hago bien. ¿Pero cuántos followers tiene usted? ¿Cómo? ¿Cuántos followers tiene usted actualmente? A día de hoy. 120, 120. 120, como el nombre suyo. ¿Y usted lo ha cerrado ahí? Sí, sí, sí. ¿Ha capado la cuenta para que no...? No quiero saber nada más. Muy bien. Entonces, yo le digo al americano... ¿Y usted a cuánto le está followerando? Yo al 23%. ¿De los 120? Sí. Que esos son... Deben ser... No sé. 12 o 13. Tú que eres tan listo, ¿no lo sabes? No, 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 yo no lo sé. ¿Es usted el experto en redes sociales? Sí. Lo que yo me pregunto es, como una persona de su capacidad, ¿qué está ofreciendo en las redes sociales? Ofrezco mucho, mucho. ¿De acuerdo? Ofrezco comida, pan, agua, todas estas cosas para dárselas con conocimiento a las redes sociales. O está usando bots, por ejemplo. Sí, 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 yo los bots los uso, pero vamos, diario. También tengo que decir que estoy muy, muy, muy enfadado porque los que tienen que dar la cara, con perdón, dan el culo. Entonces, están viendo que esto viene abajo todo. Todo viene abajo. Y todo tiene la culpa las redes sociales. A mí que me expliquen qué bienestar tienen las redes sociales. Explíquemelo usted. ¿Es usted el experto? ¿Es usted que... No, 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 pero tú que eres una persona de conocimiento... Yo le he traído a usted para que hable de esto, no para... Yo es que no puedo hablar de esto. Leonardo, ¿qué ancho de banda está usando usted? El 32. Yo creo que está bien. Yo necesito tener bastante. Yo con ti más ancho, mejor. Porque yo las cosas que te apretan y te estreñen y eso, yo no quiero saber nada de eso. Yo quiero claridad, anchura, movimiento. ¿Tú has visto algo de eso? Hoy no. ¿Hacia dónde va Instagram? En una palabra. A hundirse, hundirse, hundirse. ¿No está hundido? Ya está hundido. ¿Tiene Facebook? Yo sí. Pero no lo pongo. ¿Por qué? Porque me pone muy nervioso. Yo creo que los Fervus y todo esto... ¿Cómo? Los Fervus. ¿Fervus? Sí. ¿Qué es que es? Todos estos se tendrían que borrar. ¿Qué son los Fervus? Pues ya lo sabes tú. Fíjalo tú mejor que yo, porque yo me hago... No conozco el concepto. Fervus. 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 Sí. ¿Cómo? Son estas cosas que tú pones el dinero aquí, entonces mañana el Fervus lo cambia aquí. ¿Fervus? Sí. Y entonces es un robo. En unas palabras, robo. Yo no tengo mucho dinero. ¿El Fervus es el ladrón? Dilo tú. ¿El ladrón? ¿El Fervus? Sí. Es que no sé qué es el Fervus. Por ejemplo, el sonoro mediano es Fervus también. ¿América es América? ¿Rusia es Rusia? No. No. Está todo cambiado. Todo. ¿Por qué? Por el Fervus. Esto nos da para la reflexión, nos da para... quizá para hablar en otra ocasión. La culpa es de esto todo, ¿eh? Del Fervus. Es la culpa. No hay nadie más que tenga culpa como esto. La semana que viene, más conversaciones con Leonardo Daviola. Gracias. Hasta nada. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina